Recordemos que el primer curso de este trienio de cristianismo, el primer curso era el hombre como una aventura, no lo perdamos de vista, ser hombre es una aventura, no una seguridad ni andar por un camino trillado, sino hacer el propio camino al andar, es ser hombres. Y este hombre que es una aventura pasó luego al segundo curso, el año pasado, en el cual nos encontrábamos con Dios que viene al encuentro del hombre o la encarnación de Dios. A partir de este punto, en la lección anterior de este año, la primera de este año, recogimos el hilo en el sentido de que hay una doble marcha. Si por un lado el hombre es una aventura, y ya lo vimos, y por otro lado Dios sale al encuentro del hombre, esto es la encarnación, ya dije que lo veremos en la lección anterior a Navidad una vez más, y en el lugar donde se juntan las dos flechas, el hombre que busca y Dios que desciende, por decirlo así, sucede el encuentro del hombre con Dios, nos preguntábamos en la lección anterior, bien, de acuerdo, el hombre camina, y en un lugar de su camino, en cualquier momento de su vida, y en cualquier momento de la historia general de la humanidad, Dios le sale al encuentro y se da el beso del hombre con Dios. Y a partir de aquí que, y este es el curso de este año, a partir de aquí que, y hoy deberíamos sentar muy bien los términos de lo que queremos decir. Parece, en primer lugar, bueno, es que pueden parecer tres cosas, y cuando parecen tantas cosas es un abanico de caminos, no hay quien se decida. Primero, podría parecer que todo es la encarnación de Dios. Dios sale al encuentro del hombre y si no, no, pues no, no, no sucede nada. Todo está en manos de Dios. De hecho, lo solemos pensar frecuentemente. Todo está en manos de Dios. Todo depende de esta vertical, Dios de arriba, que sale al encuentro del hombre, porque si no viniera Dios al encuentro, el hombre seguiría caminando, buscando, independidamente, sin tener jamás la alegría de topar con aquello que está buscando. Esto, por un lado, podría parecer que todo está en las manos de Dios. Segundo, el hombre es un aventurero, y lo es, y hay que insistir, y hay que insistir siempre, pero sobre todo hoy en día, parece que la llamada de la aventura, que está delante de nosotros como un desafío, el siglo XXI y la cultura nueva que vendrá, parece que para muchos este desafío, esta llamada de la aventura, es una llamada que desasosiega, que nos quita la paz y la alegría. Cuando, justamente, lo mejor que le puede pasar al hombre es encontrarse ante el desafío. Cuando, en la evolución misma de las especies y en la nuestra, las cosas se estancan. Todo, el ambiente y el sujeto, en este caso el hombre, el ambiente y el sujeto se compensan de forma que nace una paz. De tal manera que el ambiente está bien con su sujeto, y el sujeto está bien con el ambiente, y se establece la estabilidad, la charca. La charca, no la chacra, ¿eh? La charca se establece. Con lo cual, nada estimula ni empuja a que el sujeto ni el ambiente busquen otras situaciones. Pero, cuando el sujeto se constituye en desafío de una situación, o el ambiente se constituye en desafío de un sujeto, entonces nace el desequilibrio. Y en aquel momento empieza una mutación. Es decir, un paso adelante en la evolución. Los equilibrios, que dan mucha paz, son estados de muerte, como los cementerios. Los desequilibrios, los desafíos, son estados de estimulación. Y si hay una mutación, un cambio en el comportamiento y en el ser de la especie, será justamente ante el desafío. Por eso, lo mejor que puede suceder a una persona es tener desafíos por delante. Y lo peor que le puede suceder a una persona es no tener desafíos por delante. Con esto anticipo la segunda parte de la lección de hoy. Y resulta que en la historia de la humanidad, lo que más seguridad da, es decir, lo que más charca crea, es la religión. Esta quita los desafíos. Y te da tranquilidades. Y tú vas, vas, llevado en alas, en plumas de ángeles religiosos que te llevan en volandas, insensiblemente, felizmente y casi con la baba puesta hasta Dios. Estas son las religiones muchas veces. No tengo para qué decir que esto no son jamás religiones. De esto no se está hablando. Y para eso invoco una vez más el caso de Cristo. Cristo se ensaña siempre con los responsables religiosos y a veces políticos, porque intentan crear una charca. Vení conmigo que yo, como las aseguradoras de hoy en día, vení conmigo que yo os quito los problemas y os aseguro que tenéis un retiro feliz la eternidad. Esta es la promesa de las religiones. Esta es la promesa de todo lo que queráis, de religión jamás. La religión, si dice algo, dice, ven que yo te pondré perennemente en problemas. Claro, como esto no gusta, las religiones no tienen éxito. O si lo tienen es porque abdican y se hacen charcas. Ven que yo te resuelvo todos los problemas. Y de hecho, muchos creyentes en religiones de la tierra son gentes encharcadas. Es decir, de ellas no puedes esperar ni un paso adelante en la evolución. Y el segundo punto es este. Bueno, no esperaremos de las religiones un paso adelante, pero lo darán los políticos o lo dará la economía o lo darán las culturas. Un momento, es que religión o es justamente la totalidad del entorno del hombre y el hombre mismo, o no es nada. Ahora, cualquier adelanto en política es religioso, si se entiende bien. Y cualquier adelanto en persona, yo mismo cuando adelanto algo, lo hago en el terreno religioso, es decir, en el encuentro del que busca con la totalidad. En este aro o arco que hemos tendido aquí. Dejemos esto ahí para la segunda parte, pero no lo pierdan de vista, porque cada vez es más evidente que los enemigos de la evolución son los que creen en Dios. Qué mal suena esto aquí dentro, ¿verdad? Pero es que es verdad. Claro que uno ha de pensar, un momento, ¿cómo pueden ser los que creen en Dios enemigos de la religión, de la evolución? Bueno, pues, pueden ser, o por equivocación, o por términos invertidos, o porque por evolución no han dado todavía en el sentido de lo que significa ser hombre, que es buscar la aventura. Él aquí, pues, la aventura es el hombre que camina. Y el hombre que camina topa siempre con Dios. Y este punto del encontrarse el hombre con Dios, le llamamos religión, como vamos a ver una vez más hoy. Esto quiere decir que el hombre que no camina, el hombre que no tiene aventura, no topa con Dios. Claro, si Dios se hace en contradicción con el hombre que busca, el hombre que no busca, porque está sentado en su charca, feliz y contento, y es el mismo de hace dos millones de años, porque no hay quien le estimule a seguir adelante, este hombre feliz, este, puede ver todos los espejismos que quieras, pero de Dios no sabe nada. Y las religiones estancadas, que llevan aquí sentadas años y años, de Dios no deben hablar jamás, porque no saben nada de Dios. Dios es una aventura del hombre, por un lado, y es una bajada de Dios, como digo, que ya dijimos y como volveremos a ver. Bueno, pues ahora, una vez que establecemos esta situación, el hombre que busca, quizá, debo abrir un paréntesis, ¿y qué es el hombre que busca? Esto lo vio ya el Vaticano II en el Lumen Gentium. El hombre que busca es el hombre inquieto, el hombre capaz de crear novedades, el hombre que por dónde va, levanta ampollas, ampollas no de dolor, sino de llamar la atención, hace burbujas, ilumina, desafía, pensar en Cristo, y veréis lo que es un hombre, un hombre, un hombre verdadero, como era él, desafía, es decir, que va adelante abriendo camino, pero no gozándose por detrás, sentado en su charca o en su estabilidad y en su promesa de la vida eterna. Cerramos el paréntesis, el hombre que busca es el que se encuentra con Dios. Supongamos que sí, que somos el hombre de la aventura, que Dios ha aparecido, y esto digo que lo volveremos a ver dentro de un mes, que Dios ha aparecido y ha hablado al hombre, y una vez que se ha dado el encuentro del hombre con Dios, ¿qué sucede ahora? Y he dicho que el curso de este año es Dios que viene. Es decir, una vez que esto sucede, ahora se podría pintar, y esto estaría mal, pues no hay flechas para pintar, si la evolución continúa para allá, esta evolución continúa para allá en la medida en que Dios la atraviesa en el sentido contrario. Una vez que tú buscas y Dios se atraviesa en tu vida, ahora se hace una búsqueda en la cual el caminar tuyo, pongámoslo así, se hace cada vez más lleno de una inmisión o una entrada torrencial de Dios en tu búsqueda. Una vez que ha sucedido aquí este punto, que es este, el hombre se abre, y la vida del hombre es una entromisión de lo divino en él. Esto es lo que vamos a ver hoy. Por tanto, la aventura, la encarnación y Dios que viene. Una vez que el hombre ha topado con Dios, ¿qué sucede ahora? Que a través de él Dios llega. El hombre es aquel lugar donde Dios se manifiesta. La vida humana es aquel lugar privilegiado donde Dios se presenta. Ya tendríamos aquí una pregunta que hacer, ¿verdad? La vida humana de los que creen en Dios es realmente un lugar en el cual la cara de Dios se manifiesta? O se manifiesta más bien la espalda de Dios o la ausencia de Dios. Sobre todo para nuestro mundo tan sacudido y tan trabajado por el tormento de la búsqueda de Dios y de cosas que no son Dios, estas lecciones son importantes, como vamos a ver enseguida. Así pues, el hombre camina, pero una vez que el hombre ha encontrado a Dios, no puede caminar sin que, al caminar, Dios se le meta cada vez dentro, como si fuera un chorro de aire. Tú vas abierto y Dios, cuanto más caminas, más se mete. Cuanto más te abres a él, más torrencialmente entra. Esta figura del hombre que camina y de Dios que entra es fundamental. Pero, para entenderlo bien todavía, hay que añadir otra cosa. Pongamos el hombre que camina y Dios que entra. Y en esta figura vemos una realidad que es importante. Dios que entra desde donde entra. Claro, si vas en coche por la carretera y abrieras, yo que sé, el cristal de delante, está claro que el aire, torrencialmente, entra en ti. Sería esto, sería que yo soy el coche sin cristal y que al correr, cuanto más corro, más se me mete Dios dentro, el aire. Dios que viene desde un infinito, desde allá lejos, cada vez que yo me acerco, él se acerca y entra. Ahí hay que tener cuidado. Este Dios, ya hemos visto aquí que ha sucedido en la vida de este hombre. Este hombre que camina para acá, ya ha tenido un encuentro con Dios. Luego, Dios no es exterior al hombre, es interior. Ya las religiones modernas, por lo menos las cinco grandes de la tierra, han entendido cada cual a su manera esta gran verdad. Dios no es externo. Dios no es el aire hacia el cual corro y que cuando lo pillo, entra dentro de mí. Porque habría que preguntarse, bueno, y este coche que corre hacia Dios, hacia el aire, con qué energía corre, qué energía lo empuja. Justamente habrá que decir que este hombre que camina hacia Dios es empujado por Dios. Recordar lo de San Agustín que ya sabemos. Dios nos ha hecho para sí. También hay que traducir bien esta frase. Dios, como decía Buber, ha sido tan manoseado por la historia de las religiones, por las religiones que al hablar de él no sabemos de quién hablamos. Dios es el infinito. Si yo digo, Dios me ha hecho para sí, estoy diciendo, sea yo lo que sea, el infinito me ha hecho para el infinito. Dios es el infinito. De manera que si yo estoy hecho para Dios y Dios es infinito, yo estoy hecho para el infinito. Es decir, que este ángulo se abre hacia la infinitud. Este es Dios. Y este Dios es exterior a mí. Es decir, yo empiezo a caminar y empiezo a correr la aventura al margen de Dios hasta que la encuentro. Y aquí viene San Agustín y dice, cuando el hombre busca a Dios. El hombre busca a Dios porque ya le tiene. Puesto que para buscar a Dios es necesario tenerle. Otra afirmación que hay que recordar siempre. Aquel que tiene a Dios es el que le busca. Es decir, que aquel que le tiene y como le tiene no le busca, no le tiene. No le tiene. ¿Ven la charca otra vez? Como yo ya me encontré con Dios, este, ya se encontró con Dios, me siento y espero la eternidad. Pues prepárate, guapo, que el tifón de Filipinas no tiene nada que ver con lo que te va a pasar, ¿eh? No, los sentados no entran. Y Cristo, como sabéis del año pasado, es muy claro. Si quieres venir detrás de mí, he aquí. ¿Ves? Se llama el camino, o dos, que dicen los griegos. Y hoy, como está de moda lo oriental, esto es el Tao. Tao es un camino. Exactamente. El hombre es un ser de camino. Camina. Camina incansablemente. No para de caminar. Y si para de caminar no es hombre, porque lo propio del hombre es caminar. Caminar. Pero este caminar es un caminar hacia el infinito. Y uno se pregunta, ¿y por qué voy a caminar yo hacia el infinito? No, porque el infinito que me hizo, se quedó dentro de mí, y dentro de mí el infinito es hambre de infinito. Y por eso yo que he sido creado por Dios, he sido creado para Dios. Yo que he sido creado por el infinito, he sido creado para el infinito. Y cuando yo camino hacia el infinito, es el infinito que me empuja. Es decir, que el infinito dentro de mí me empuja a caminar hacia el infinito. Y yo tanto más camino, cuanto más me acerco al infinito. Es decir, que yo no podría caminar sin que aquello que estoy buscando estuviera dentro de mí. Para nosotros, como método, el análisis es fácil. Buscas a Dios. Si le buscas, estate tranquilo, le tienes. Pero búscale, búscale, le tienes. Se demuestra que le tienes porque le buscas. Así dices, no, yo como le tengo, le tengo. Y no le busco, entonces no le tienes. La seguridad de que tenemos a Dios es que nos morimos de sed de Él. Eso es todo. Aquellos que desean tener a Dios, le tienen. Aquellos que desean tener a Dios. Cuando una persona dice, yo no creo en nada. Ahí sí pudiera creer. Que hay que pensar de este. Que le tiene, le tiene, si se muere de ganas. Ahora, ¿qué dice? Yo creo en Dios. Y desde hace cuarenta años soy feliz, sentadito. Pues, hijo, esto es una declaración de ateísmo. Los ateos son los que poseen a Dios. Los creyentes son los que buscan a Dios. Somos el corro, el grupo de los que buscan a Dios. Es importante, ¿verdad? Otra vez la aventura, pues, el hombre en camino. Así pues, Dios al cual buscamos, o Dios que nos viene dentro de nosotros como un torrente al caminar, ese mismo Dios es el que nos empuja. Por esto es el principio, medio y fin, como decían los medievales. Dios es el principio de mi caminar. Dios es el aliento con que camino. Y Dios es la meta a la cual camino. Dios es todo. Es decir, que si pintamos ahora a este hombre, le tenemos que pintar de alguna forma así. Viene de aquí, y este es Dios. Dios es el principio. Trabaja aquí, y trabaja con la fuerza de Dios. Dios es el medio. Y va hacia aquí. Dios es la meta que busca. Luego, el hombre está dentro de Dios, y Dios es para el hombre. El origen se llama la creación, el medio se llama la encarnación, y el fin que se llama la salvación, como ya vimos el año pasado. Bien, ahora creo que hemos dicho una y media.